Hacemos contacto otra vez con nuestro querido Santo Castro, ya está con el director del centro del hospital donde fue agredido por un seguridad, un ciudadano. Vamos a conocer los detalles desde esta perspectiva. Santo, buenos días y adelante. Muy buenos días nuevamente Lorena. Ciertamente, como adelantas, primero estuvimos hablando con los familiares de un paciente que está ingresado acá y de unas situaciones que ellos dicen pasó con una joven de maltrato de parte de un portero, pero posteriormente también dijeron que ha habido maltrato con ese paciente. Bueno, ya estamos con el director de este hospital, Rafael Mañón de San Cristóbal, Inocencio Céspedes, para que él nos diga su versión, nos aclare la situación. Buenos días, bienvenido a N7 a la manecera. Buenos días a todos sus televidentes, es un placer. Esta situación de la denuncia primero de una joven, dicen que fue maltratada por un seguridad de acá. Perfecto, recibimos al día siguiente de que se presentó la situación, la denuncia por parte de los familiares de maltrato supuestamente de un seguridad ha llegado a un paciente. Cuando investigamos rápidamente nos dimos cuenta que se trataba de una menor que ya se había notificado anteriormente que no podía pernotar al lado de su padre en una sala de hombre. Debido a su minoría de edad y debido a las condiciones en las que la joven permanecía, muchas veces con ropa inapropiada, entrando y saliendo del área quirúrgica. Y su condición de menor de edad, entonces impedía que se cumplieran los protocolos propios de un área quirúrgica. Por lo que al recibir la denuncia de que había sido maltratada, procedimos a abrir una investigación. Ellos fueron al departamento de atención al usuario con la licenciada Eunice Ogando. Pusieron la denuncia, conjuntamente con eso estamos investigando cuál fue la situación, qué acontecer para poder tomar las medidas del lugar. El señor que aquí aparece en un video con polochel, tichel rojo, ¿usted lo reconoce? ¿Es de acá, de este centro? Porque ese dice que incluso la quería agredir a una de ellas con un casco. Yo no había visto este video del tichel rojo y no lo reconozco. ¿No identifican a esa persona? Esa persona no la identifico. El que es de aquí es el del tichel blanco, jefe de seguridad. Correcto. Entonces ya dicen ellos que posteriormente, como represalia a esta agresión, que ellos denunciaron también a través de AN7, ¿se le ha maltratado a su pariente, que no le dan atención a eso que decían? La verdad es que es un paciente que tiene más de tres semanas ingresado debido a que, por producto de su condición traumatológica de una fractura, también con quemadura, necesita que la quemadura sea primero curada, posteriormente entonces va a ser intervenido quirúrgicamente. Y se cambió, no se cambió de sala ni se ha maltratado, simplemente se cambió la ubicación de la cama para que tuviera un lugar mucho más acorde a su condición de quemadura y de fractura. Pero no se ha tomado ninguna otra medida. De hecho, el paciente está estable. Yo personalmente conversé con el señor y me dijo que había sentido que la atención que se le había dado hasta el momento había sido adecuada. Lorena y los demás compañeros en estudio, esta es la otra versión, ven ustedes, de que el paciente está estable y que se le está dando la atención debida. Bueno, este es el cuadro sobre esta denuncia. ¿Qué le parece a ustedes en estudio? ¿Alguna pregunta para el doctor? Mucho, porque es totalmente contraria a la opinión dada por los familiares. Entonces, estamos hablando de una palabra en contra de la otra. ¿Hay forma, santo, entonces de nosotros rectificar la situación real del paciente y cómo van las visitas y eso? Porque no, no, ¿cómo uno sabe quién tiene la razón en este caso? Solamente a través de buscar qué está pasando realmente con este paciente. El doctor, el director dice que conversó personalmente con el paciente, el familiar, de las personas que denuncia interno allí y que él se siente bien. La pregunta del director sería, ¿por qué entiende si la versión correcta es la que él está pronunciando? ¿Qué los familiares están entonces diciendo lo contrario? ¿Qué los está moviendo a hacer estas acusaciones? ¿Qué le parece a ustedes? Hay un video, santo, que nos llegó por los familiares, donde se ve al paciente en una situación bastante delicada, también con un sangrado muy preocupante. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Ha visto estas imágenes y por qué está pasando esto? Sí, sobre ese sangrado, ¿qué usted no puede decir? El paciente, en el momento que parece que se presentó la situación en la sala, reaccionó de manera airada, incluso tomó una jeringuilla por la situación para que agredir a cualquier persona que se le acercara y en su misma situación se quitó la solución que tenía puesto, el suero, y él dejó que botara sangre. Y ellos agravaron esa situación como si fuese una situación de descuido del hospital. Pero la verdad que fue el propio paciente que se quitó la solución y hay testigos de que él fue quien hizo eso y grabaron la sangre como queja de eso. Pero su caso no tenía nada que ver con esa solución porque su herida y su situación quirúrgica es en una pierna. Sí, los propios familiares admitieron que esa sangre fue producto de que él se quitó, se desprendió en lo que tenía colocado. Bueno, Lorena, ya tú sabes esta es la situación. Estamos acá, quisimos presentar las dos versiones para ver cuál es, por dónde que anda la realidad del asunto. No sé ustedes allá cuál es la evaluación que tienen. Vamos a ver cómo se informa de que te aproximas al paciente y bueno, aquí tenemos dos aristas muy distintas. Entonces, lo más importante es que este paciente reciba las atenciones necesarias para que pueda estar bien y la consecuencia también a cualquiera que vaya en contra de la salud. Y le aseguramos que cualquier medida que tomemos siempre será en beneficio del paciente y en beneficio de su familia. Lo que no vamos a permitir es que se violenten las normas y los protocolos del hospital. Bueno, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros, director. Bueno, Lorena, nosotros vamos a estar aquí. Más adelante vamos a seguir viendo cualquier novedad. Seguimos en contacto. Gracias, Ando. Gracias.